Y avanzando con lo que nos convoca, la verdad es que hace bastante tiempo la nueva ley de migraciones tiene un reglamento y ya se ha tomado razón de este, ya ha publicado en el diario oficial y por lo tanto en simple la ley ya se puede ejercer y de eso queremos hablar con Álvaro Velorio, director del Servicio Nacional de Migraciones que está junto a nosotros. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Álvaro, nosotros hemos determinado algunos puntos, ¿no? Nos vamos a apoyar precisamente con otro video wall, son tres puntos al menos los más importantes que tienen que ver precisamente con los cambios en la ley de migración. El primero va a comenzar a aparecer inmediatamente que tiene que ver con esta nueva institucionalidad. ¿Quiénes son finalmente los que van a estar a cargo de ejercer este reglamento? Yo creo que acá hay algo importante, fueron ocho años de tramitación en la ley, incluso lo llevaron al Tribunal Constitucional lo que se perdieron cuatro meses. Se ingresó a la Contraloría y también insistieron para tratar de demorar el reglamento. Y se logró, tenemos nueva ley, tenemos ley funcionando. La nueva institucionalidad crea el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales. Las direcciones regionales se encargan principalmente de los temas de cohesión, relación internacionales y extranjeros y de sanciones migratorias, expulsiones, provisiones de ingreso u otro. Sigue siendo responsabilidad el control fronterizo de carabineros y la subsecretaría del interior y el orden público, pero el servicio de forma descentralizada a través de sus direcciones regionales hace expulsiones, o sea, decreta las expulsiones, decreta las provisiones de ingreso y también se encarga de la política migratoria a nivel local. Ya, ¿hay suficientes recursos para eso? ¿Hay recursos para eso? Porque escuchaba esta tarde al gobernador de la región de Antofagasta y decía que no sabe si hay recursos. Planteaba la duda respecto de eso. ¿Hay suficientes recursos? Porque si no hay institucionalidad, costará, me imagino yo, ejercer el reglamento. Nosotros definimos a los directores regionales desde octubre. La idea es que fuera una implementación y, por ejemplo, la región de Antofagasta tiene dos oficinas. El presupuesto subió de 3.700 millones, que no era mucho, a más de 16.000 y se creó una grosa especial solo para regiones. Entonces, ¿hay presupuesto? Hay un presupuesto para implementar esto y también hubiera sido bueno que los gobernadores, en vez de estar constantemente pidiendo fondos a Santiago, que es una medida muy centralista, nosotros les ofrecimos que trabajaran en generar una propuesta de política migratoria regional. Hasta el momento, en ninguna de las regiones del norte hemos tenido esa propuesta e hicimos un fondo de inclusión, donde le dábamos plata, que postularon más de 100 organizaciones, principalmente municipalidades, tampoco postularon los gobernadores del norte. Ya. Hay otro de los ítems que queremos destacar que tiene que ver precisamente con este nuevo reglamento. Proceso de expulsión. Aquí me quiero detener. Parte de lo que dice la ley, dice, será reconducido en el más breve plazo quienes eluden el control migratorio o que entren con documentos falsos. Eso es lo que dice en esta parte de la ley. ¿Por cuánto tiempo se produce este proceso? Es decir, ¿se le ve inmediatamente infringiendo la ley? ¿Sale inmediatamente y se deja en la frontera? El tema de la expulsión es probablemente el mayor cambio. Y en este caso hay tres situaciones. La expulsión judicial, que es la sustitución de pena. La expulsión administrativa, cuando ingresó clandestinamente o cuando tenía antecedentes penales. Y eso ha sido difícil porque la Corte Suprema ha bloqueado la expulsión administrativa diciendo que el ingreso clandestino no es condición suficiente. Y finalmente se crea esta nueva figura de la reconducción. Antes, cuando llegaba un migrante, el calabinero que nacía en el control fronterizo tenía pocas herramientas. No podía ocupar la fuerza. Entonces, efectivamente, se crea esta reconducción donde se le toma la identidad e inmediatamente se le pone para que vuelva del país de donde venía y no necesariamente del país de origen. ¿Y cómo pasa eso si no se sabe, en la mayoría de los casos, como es un proceso ilegal, irregular, si usted quiere? ¿Cómo se sabe en qué parte de la frontera se deja? ¿Hay coordinación, por ejemplo, en el caso que fuera Bolivia, con los representantes bolivianos? O sea, ¿se le deja ahí al migrante y se dice, bueno, esto es, en buen chileno, su responsabilidad? El reglamento justamente habla que, a pesar de que el migrante, y en este caso principalmente, viene de Bolivia, muchos de ellos eran residentes de Bolivia, llevaban meses o años viviendo en Bolivia, en Perú, en Ecuador o Colombia, y lo que se hace es que se les deja en el puesto fronterizo legal, se le entrega la identidad también al país que lo recibe y se genera una prohibición de ingresos. Ya, pero hay coordinación con los diferentes gobiernos. O sea, se ha avisado y, en general, lo que se hace, que es la policía de investigaciones, los que están a cargo de los puestos fronterizos, se le entregan a su contraparte, en este caso, boliviana. Ya, perfecto. Y, al final, ellos siguen siendo residentes bolivianos porque nunca hicieron un ingreso efectivo a Chile. Perfecto. Por lo tanto, ellos se mantienen en Bolivia. Hay un tercer punto y final. Es bastante extenso el reglamento. Vamos al último punto que tiene que ver con el sistema de visas, ¿no? Ahí hay un cambio también importante. ¿Cómo se acredita la permanencia provisoria? Porque se va a acreditar. ¿Cómo se va a acreditar? ¿Se hace aquí en el país? ¿Se hace en el lugar de origen para poder ingresar en esa condición en nuestro país? En general, la lógica es súper simple. A ver. Lo que se plantea es, si tú entras como turista o dices que eres turista en frontera, entras como turista, sales como turista. Ya. Si tú quieres venir a vivir a Chile, venir como residente, pides visa en el exterior, online, dice que en el consulado, y entras con visa y con route. Y eso te permite planificar mejor, ver a dónde vienen, hacer estas condiciones. Pero esta lógica de turismo laboral, que los extranjeros dijeran que eran turistas en frontera, y muchas veces se quedaban votados pidiendo visas, regularizaciones, ese sistema no funciona. En la gran mayoría de los países de la OECD ya no funciona y no se ocupa. Por lo tanto, se implementó este sistema donde el extranjero que quiere venir a Chile entra con visa y con route. Muy breve, porque se nos ha acabado el tiempo. ¿Es retroactivo esto? No. ¿Qué pasa con quienes están en una situación de permanencia transitoria en nuestro país y no van a poder regularizar su situación? No, efectivamente la ley tiene artículos transitorios. Por ejemplo, todos los que solicitaron visas antes de hoy, porque hoy entró en vigencia, se ocupan las reglas antiguas. Perfecto. Y ahora en adelante, estas son las nuevas reglas. No más turismo laboral. La reconducción devuelve a las personas al país donde estaban y no al país de origen. Y finalmente, una nueva institucionalidad que apoya los territorios. Álvaro Belolio, director del Servicio Nacional de Migraciones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo. Buenas noches.